Su compa, Camaleón y Uciel Payán, y esta se llama Pase y Pase. ¡Jálense, plebes! ¡Vámonos, Ricky! ¡Con la banda en ese! ¡Con mi compa, Fili Castelo! ¡Puro Navolato Sinaloa! ¡Vámonos, Lato! Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá ¿Quién es ese hombre que tanto polvo levanta? Pero hoy no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Y oye los ruegos De este hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Ahí le va el saludo pa' mi compa Héctor Ahumada A la Bahía de California Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Ahí quedamos compa Irving Muchas gracias a la banda A la gente que nos acompañó Su compa Uciel Payán Mi compa Camaleón La banda N.C. Gracias, Beco Gracias, Beco Gracias, Beco Gracias.